Cocina, así es, hoy tenemos una invitada de lujo, pero antes, y como todos los días nos lavamos las manos así bien rápido, que hoy tenemos una delicia para compartir con ustedes, increíble, bueno, increíble como nuestro jabón. Todos los días, él está acá presente, nuestro jabón de Ecume, que es un jabón líquido, pero que sale en espuma. Eso ya lo vieron ustedes todos los días, me ven a hacer esto y se los insisto, se los repito, se los repito, porque ya sabemos que es muy importante este paso a lo largo de todo el día, y antes de cocinar, también lo es. Así que ahora sí, ya con mis manos limpias, con un perfumito delicioso, vamos a presentar la receta espectacular del día de hoy. Presenta Tata, probá nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. Hoy hacemos un risotto de calabaza y hongos. A pedido de muchos de ustedes, acá llega el risotto de calabaza, mirá qué divino que luce además, ¿eh? Es muy rico, qué comida fácil y noble el risotto, ¿no? Por supuesto que tiene algunos componentes que lo caracterizan y te los vamos a contar todos. Empezando por el arroz, hoy usamos arroz doble Carolina de Saman, así es, una cebolla chica, bien picada, dos dientes de ajo, 200 mililitros de Sauvignon Blanc de Bodegas Traversa. Caldo, la cantidad necesaria que lo tengo calentándose, porque tiene que estar hirviendo. Una taza de puré de calabaza, 20 gramos de hongos secos, pimienta, 200 gramos de queso parmesano rallado, perejil, un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de manteca. Bueno, la verdad yo no puedo estar más contenta porque han pasado por acá todos los integrantes de Fuego Sagrado, todos han estado charlando con nosotros, pero nadie se queda a cocinar y hoy me doy ese lujo, me doy ese gusto y la recibimos a ella con un aplauso. Mirála cómo entra, mirála cómo entra. Bienvenida María Silvia. Mirála, qué belleza estar acá. ¿Qué le pasa? ¿El aplauso fogoso? ¡Ah! Ahora sí, ahora sí. Pensé que no me habían visto. Es que traste como una estrella así a la cocina. ¿Cómo andas María Silvia? Bien, bien, feliz, feliz de estar acá contigo. Y bueno, te mando un beso de mi parte de mi hija Natalia. ¿Natalia? ¿En serio? Sí, Natalia sí. Te ve de cocinar como los dioses, Natalia, con la madre cocinera que tiene. No, es escribana. Pero hay escribanos que cocinan muy bien. Es ese caso de las escribanas que cocinan. No, no, te digo porque la escribana está mucho en la calle, no tiene mucho tiempo para hacer. Ah, creo que no, entonces no. No, pero bueno, tiene tu libro, tiene tu libro también. Ah, bueno. Fue el único que cocina que tiene es tu libro. Bueno, vamos. Porque te admira. Bueno María Silvia, vamos a hacer un risotto hoy. Qué rico. Pero lo que yo más quiero es charlar con vos. Lo que quieras. Así que es como en tu casa, o en la mía por lo menos pasa eso. Así me siento. En la casa uno como que se distiende, cocina, pero además... Yo me pongo el delantal y ahí empiezo a hacer yo. Hacés muy bien, ¿eh? Bueno, pará, me voy a buscar un poquito de agua porque vamos a necesitar para hidratar los hongos. ¿Vieron que vamos a usar hongos secos hoy? Así que me vemos acá. A mí no lo tenés. ¿Cómo no voy a tener? Mentira, mentira, mentira. Sí, querés una cocina de agua. No, no, mi amor, no, no, no. Vos lo que vos quieras pedís, acá lo tenés, ¿eh? No me digas. Sí, sí. Yo lo quiero, yo lo creo. Sí, ahora la vamos a convidar. Hoy tenemos dos incorporaciones espectaculares en la cocina. Bueno, esperá, arrancamos con esto. Mirá, los hongos secos, lo único que hice fue cortarlos un poquito. Viste que a veces vienen medio grandotes, ¿no? Sí, largo, sí. Los cortás con la tijera y es mucho más fácil cortarlos así cuando están secos todavía, medio acartonados, que cuando ya están hidratados y blanditos, ¿está? Entonces le vamos a poner un poquito de agua acá. Y lo dejamos, nos olvidamos de esto, ¿está? Ahí está. Entonces, vamos a arrancar. ¿Hiciste risotto alguna vez, María Silvia? Sí, sí. ¿Cuál es tu especialidad en tu casa? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar a vos y qué es lo que más le gusta a los demás comer? Y todo, se comen todo. Se comen todo, no, yo sé, sí, pero... Comen todo, pero, bueno, la carne me gusta mucho hacerla de todas maneras, pero risotto también, ahora he incorporado risotto porque no lo hacía, pero ahora el otro día lo hice con arvejas, pollo, quedó muy rico. ¿Y a partir de Fodo Sagrado empezaste a inventar cosas nuevas? Sí, mi esposo dice que cambié el gusto. ¿Va, mejor? Mejor, mejor. Incorporé otros gustos. Menos mal. No, todo para mejor. Todo para mejor. Yo ya me la imagino la casa de María Silvia en una comilona, hoy hablaban de todo lo que es la mesa italiana. ¡Qué cocina rica esa, eh! Bueno, y el risotto, a ver, sale de ahí también, ¿no? Sí, es de ahí, es de ahí. Así que vamos a hacer un poco, ¿no?, a ese origen. ¿Cómo no, cómo no? Bueno, mirá, el risotto, yo te hablo a vos, pero en realidad estamos hablando... Estamos con ellos. Estamos con ellos y a todos aquellos que nunca hicieron risotto. Sí, sí. Suena como muy rimbombante el risotto, pero en realidad es muy sencillo de hacer. Lo que pasa es que el risotto tiene como algunos puntos claves. Tiene algunos puntos claves que... No es cualquier arroz, es... Bueno, no es cualquier... Y hoy vamos a usar un arroz que no es el tradicional de risotto, ¿eh? Y acá me la jugué. Sí, me la jugué, ¿por qué? Porque hoy vamos... Y ya de paso le damos la bienvenida a nuestra cocina al arroz de Saman. Y hoy voy a usar el doble Carolina. El doble Carolina, en realidad, es un arroz de comida de olla, ¿sí? Pero van a ver lo versátil que es y cómo se transforma en una excelente opción para preparar este risotto también, ¿eh? Saman tiene un montón de variedades para que se adaptan a la comida que vos quieras hacer. De hecho, tiene también una variedad especial, especial de risotto, que es la de Don Ruggero, pero hoy nosotros no vamos a hacer con el doble Carolina. Así que, bueno, vamos a usar el arroz, como les decía, pero que también les va a servir, por ejemplo, si quieren preparar otras comidas, ¿sí? Animate vos también en casa a innovar, como vamos a hacer nosotros. Nos la jugamos todas con este arroz hoy, ¿eh? Porque Saman siempre es un arroz de calidad. Con Saman seguro te queda mejor. Es cuando una comida tiene un ingrediente como tan importante como el arroz, agarrate un buen arroz, ¿no? Sí, pero nunca te deja pie en Saman. Ahí está, bien. Bueno, mirá, vamos a empezar con la cebolla. ¿Querés hacer vos y yo echarlo? Porque a mí no me gusta mucho conversar y a ella creo que tampoco le gusta mucho. ¿Cómo no? Podemos hacerlo. ¿Te gusta conversar o no? Sí, me gusta mucho. Me gustan mucho. Es como está con mi madre la cocina. Ay, bueno. Igual. Me encanta que me lo digan porque el mamá es tan importante. Y en la cocina también. ¿Cómo transmite? Que me digan así cuando me... Ah. ¿Y a vos qué te gusta comer, María Silvia? ¿Te gusta cocinar todo? ¿Y qué te gusta comer? Todo. Mira, pero a vos favoritas. A mí me gusta comer todo también, pero tengo cosas favoritas, por ejemplo. ¿A vos qué te gusta? No sé. No puede elegir porque te gusta todo. No puedo, sí, porque sí. Sí, anoche hice una bondiola abierta, así como zarela. Zarela, cebolla glaciada, ¿viste? ¿Qué pasa que no vino ni un pedacito? Porque se la comieron. Todo se come. Todo. Che, aflojen un poco en la casa. Todos, sí, sí. Bueno, pero para, ¿no te da una satisfacción enorme cuando ves que no queda nada en el plato? Que te raspan así el plato. Mucho. Mucho, me encanta. Me encanta porque, viste, bueno, ya están bien alimentados. Es lindo eso, sí, sí, sí. Pero más allá del acto de alimentar, o sea, todo lo que envuelve a la cocina, ¿no? Ese momento de encuentro, ¿no? Es muy lindo. Yo para mí es sagrada sentarse a la mesa, todo lo que más podemos estar, porque es donde nos juntas es la mesa, ¿viste? Tal cual, tal cual. Es sin duda alguna y siempre fue de toda la vida. Sí, sí. Entonces, respetamos mucho los horarios del almuerzo, de la merienda también. Que sean, que sean. Que nunca falten los refuercitos para Natalia. Ah. Porque son algo que viene, llega leche y refuerzo. Escuché una cosa, ¿y Cerrillo qué dice? Ay, Cerrillo. De este personaje. Porque ahora, a ver, yo me imagino que. Lo conocen de siempre. Eso es lo que te iba a decir. Yo me imagino que en un pueblo chico y que todas las distancias son tan pequeñas. Yo soy de Florida también, que no es un pueblo chico. Pero, bueno, es una ciudad del interior donde todo se acorta, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos conocemos todos, la verdad, que todos sabemos más o menos. Y ahí, claro, después de esto. Dios, es tanta la alegría porque, aparte, antes me conocía porque hace 40 años que no estoy, 44 años que no estoy porque vivimos mismos en la ruta. Claro. Pero me conozco, seguro, mi generación, la generación, los que quedan de mis padres, ¿viste? Pero ahora, con esto me conocieron los chicos también, ¿viste? Claro, claro. Me conocieron los nítulos. Sí, las generaciones muy posteriores. Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, me siento más cerca del Cerrillo, que nunca me fui. Sí, sí. Porque vi en una zona que se llama Villanueva. Claro. Que mis hijas son de Villanueva. Pero mi Cerrillo nunca me pude desprenderlo, ¿viste? Entonces, bueno, están tanta la gente con alegría de verme acá y... Te saludan y te gritan. Mucho, 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 me saludan y, bueno, los tengo en las redes también. Es muy mediática María Silvia, ¿eh? Muy, muy. ¿Cómo es tu Instagram, María Silvia? María Silvia, no, Silvia Cabrera. Arroba Silvia Cabrera, me da... Silvia Cabrera 4, Silvia Cabrera 4. Ah, Silvia Cabrera 4. Está, facilísimo. Se me la ponen a seguir, ya que hacen unos vivos muy divertidos, además, ¿verdad? Ay, sí, y la época del TikTok. ¡TikTok! ¡Para arriba! Ah, no, no, para yo tengo que ver eso. Miren los TikTok. ¡Ah, no! Porque yo tengo mi productora personal, entonces hacemos TikTok también. Sí, sí, ya te veo ahí en equipo, ¿eh? Bueno, pare, no se me distraigan tanto, porque, ojo, después... Se nos quema la cebolla. Se nos pasa. Mirá, cebolla bien picadita. ¿Vieron que puse? Un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de manteca. ¿Eso fue todo? Y la cebolla como la pica JJ. Bien chiquitita. Chiquititita. Bien chiquitita. Bueno, y transparentó un poco la cebolla. Acá se me doró un poquito. No, está lindo, igual. La podemos sacar un poquitito. Sí, sí, pero ya vamos a agregar el arrocito, ¿está? Vamos con el arroz, que va a ser lo próximo que va a entrar. Y acá es donde, mirá lo que va a ser, en seco, sí, en seco. Tomá, María Silvia, yo te paso la posta, ¿querés? Bueno. ¿Querés? Le digo y le digo todo tuyo. El arroz es lo que va a entrar ahora. ¿Por qué? Porque lo vamos a lo que se llama nacara. O sea, le vamos a despertar un poco el espíritu a este arroz que se va a transformar en un risotto delicioso. Igual, vamos a bajarle un cachito al fuego ahí. Ahí está. Y hoy vieron que vamos a agregar, bueno, los hongos, ya lo hablamos. Va a ser uno de los sabores agregados. Porque el risotto es una preparación básica que después adopta... Lo que le pongas. Lo que le pongas, exacto. Incluso el risotto blanco, qué rico que es también. Es como el más, el básico básico, que después de ahí se desprenden todas las diferentes alternativas. Hoy vamos a usar calabaza y hongos, que combinan muy bien, pero que si alguna de esas dos cosas no le gustan, pueden dejar de lado y no pasa nada. La calabaza... Sí, a fuego lento. Y ahora ya arrancamos... Desde que agregás el arroz, no te movés de al lado, ¿eh? O sea, le das a la revolverita, la revolverita permanente. Escuchá, la calabaza hoy la vamos a usar en puré. Porque hay diferentes formas de incorporarla al risotto. Pero de esta forma a vos te garantiza que no solo quede un risotto mucho más cremoso, sino que además te asegurás de que va a estar cocida. Ah, y no te queda ninguna hebra, porque podría ser rallada también, y no te va a quedar ninguna hebra cruda, que eso después es una macana encontrarte con eso en el plato, ¿está? Entonces, después que lograste, son unos minutos, siempre revolviendo, siempre revolviendo. Después de eso le vamos a agregar los ajitos. No se los agregamos antes para que no se nos quemen. Escuchá, María Silvia, ¿y cuál fue el plato hecho por ti en Fuego Sagrado que te sorprendió a vos misma? El que hice Kitaki, Kitati, Kitati. Sí. El de que me... ¿El Tataki? Ese te sorprendió y dijiste, qué bueno que me quedó. Qué bien me quedó, casi igualito al de Maestro, casi. La rompiste. Pero me quedó, quedé satisfecha porque nunca lo hubiera dicho. ¿Lo volviste a hacer? Ah, ¿y después lo volviste a hacer? No, 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 pero lo tengo... Pero ahora ya lo tenés ahí en las preparaciones. Sí, sí, estoy segura que me va a quedar igual. Claro, claro. Bueno, miren quién ingresa a nuestra sartén. Madre mía. Dios no libre. Amigos Traversa. Sí, nuestros amigos de Traversa que hoy se incorporan en nuestra cocina. El vino. Sí, y hoy vamos a usar el vino blanco. ¿El vino? El vino blanco. El vino blanco, el soviñón blanco. Ahí. Sí, le vamos a echar un chorrito al risotto y después nos vamos a tomar unas copiñas. Copiñas. ¿Te gusta el vino, María Silvia? Sí, todos los tipos. ¿El blanco te gusta? ¿No? Me gustan más los... Los tintos. ¿Y para cocinar? Ah, no, cocinar el blanco, sin duda. Vamos con el blanco. Vamos a ver una tacita. Ay, es la diosa del chivo. Escuchá, vamos a agregar más o menos una tacita. Porque conozco a la familia de Traversa, por eso te lo digo. Ah, ay. Bueno, quien dice una tacita, dice una tacita y media. Mirá, vos no te hagas el vivo, ¿eh? Mirá, después que agregamos el vino, lo que vas a hacer, como siempre, es esperar que se evapore el alcohol más importante, ¿está? Y después de eso ya seguimos con el procedimiento, ¿ok? ¿Cuál es? Habrán visto que tengo ahí una cacerola, se los comenté cuando les leía los ingredientes, de caldo caliente, ¿está? Importante que esté caliente porque le vamos a tener que ir agregando de a poco. Y esta es una de las claves del risotto, ¿eh? Ir agregando líquido a medida que lo va pidiendo el arroz. No agregamos como cuando hacemos un arroz blanco, todo de una y que se cocine. No, de a poco, porque ahí vamos a ir soltando todos los almidones del arroz para que nos vaya quedando cremoso y que nos vaya quedando también al dente. Al dente, pero cocido, ¿está? Bien. Para que no les dije algo, ¿hicieron el pedido de frutas y verduras ya? Escuchame, estamos a miércoles. O sea, es momento, es momento de... Sí. Ah, bueno, Guilla ya lo hace, sí, pero lo que pasa es que Guilla está todos los días acá y me escucha todo el tiempo la recomendación de ir a lo de Miguel y Gentilo llamar. Si de repente te queda más fácil que te lo manden, él te lo manda donde sea. Así que anotate estos números que te van a servir para hoy, mañana, para cuando vos consideres. Mirá, 2-709-6752-094-3279-888. Y si no, ¿cómo te llevas con la computadora? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Con el celular? Bien. Sí, sí, con la computadora que sí usamos, ¿viste? Claro, pero la computadora, si a vos te estás trabajando de repente, ah, me acordé del pedido, entrás a la web de Miguel Gentile, que es miguelgentile.com, y ahí tenés todo, es el pedido, te asegurás. Fijate en qué barrios, hasta dónde llegan los pedidos también, y tenés la lista de productos que está buenísimo. ¿Llegarás hasta Cerrillo? Mirá, conociéndolo a Miguel, si vos se lo pedís, María Silvia te lo lleva él mismo, porque es así él. Bueno, vamos al número. ¿Querés pasarle la dirección? Bueno, miren lo que voy a hacer. Ya se me secó el líquido acá, eh, esto es por la charla, por eso. Y ahora voy a agregar un cucharón, pero antes de agregar más líquido, voy a incorporar el puré de calabaza que va a entrar ahora en juego. Ahí, vamos a, ahí, dos cucharoncitos y vamos revolviendo, siempre mezclando, ¿sá? El puré es una taza, pero si vos querés ponerle un poquito más, o sea, esto es ideal para cuando te sobró un poquito, ¿no? No vas a hacer una calabaza para sacar una taza, no, si es la calabaza y después con eso haces otras preparaciones, ¿no? Así que vamos a agregarlo ahora al puré. ¿Está ahí vos? ¿Cómo no? Y vos lo, sí, vos seguís y mezclálo para... Acá decís una palabra y te ponen la canción, ¿viste? Dije puré, dije puré y me ponen la canción del puré, el rock del puré. Bueno, menos mal que me lo ponen pip. Ahí está. Bien, lo mezclamos bien y lo que voy a hacer ahora es... Colar, vamos a colar los hongos. Miren que ahora como, qué hidrataditos que quedaron. ¿Ven que ya están bien gorditos, bien blanditos? Bueno, vamos a descartar este líquido y vamos a usar solo los honguitos. Ahí está. Por eso les decía que era más fácil picarlos y tenerlos prontos así cortaditos en seco que ahora que ya quedan medio blandos. Bueno, está pidiendo a gritos más líquido, ¿eh? Sí. ¿Vos escuchás? ¿Vos sos como yo que escucha cosas? Sí, sin duda. Yo eso digo, cuando voy a la carnicería, le digo, no sé qué voy a hacer de comer, le digo, pero la carne me hable y me dice, ¡qué dame, qué dame! Y ahora, yo creo que no soy la única, ¿entienden ahora? Sí, porque es la verdad. Claro. Y si pensás hacer algo, todo se te va presentando como para hacer ese plato, ¿verdad? Que no encontrás las cosas. Tal cual, a veces es al revés, en vez de pensar el plato, de ir a buscar el ingrediente, vas y ves a ver qué ingrediente está bueno y te inspira. Sí, sí, sí. Tal cual. Eso me pasa, por ejemplo, en la pescadería. Ah, claro. O sea, ver qué pescado está bueno y ahí veo, si hago milanesa, si hago un chupín, si hago... Pero dice que vas sin idea y te venís con el pensamiento. Tal cual. Bueno, ahora que está esto en funcionamiento, vamos a agregar los hongos, porque los hongos, por más que los hidratamos, tienen que seguir ablandándose un poquito más para que nos queden bien ricos. Si no tienen hongos secos, pueden usar hongos frescos o pueden usar hongos de lata. Obviamente que el sabor no es el mismo, ¿no? Eso está claro. Los hongos secos tienen... Por eso usamos poquita cantidad, porque tiene un sabor, ¿viste? Que es concentrado, claro, fuerte. Por eso usamos poco. También podría ser una mezcla, o sea, de secos y frescos o secos y lata también podría ser. Lo que tengan ahí, lo usan. Lo que sea. Es más, si no tienen ni hongo ni calabaza y tienen choclo, lo ganan un risotto de choclo. Sí. Cualquier cosa. ¿Vamos a ponerle un poquito? Estamos preocupados. ¿Te gusta la pimienta? Mucho. El otro día alguien me decía, che, pero le pones pimienta a todo. Pero es que me gusta, pero es opcional. A mí me gusta mucho. Claro. Es opcional. Yo la pongo en la mesa, te digo, y... Y que agreguen también. Y que agreguen. Ahí está. Está gordito. Está gordito. Está quedando maravilloso. Sí, aparte ahora empieza como a alargar ese almidoncito que te digo y es una cosa... Y todavía le vamos a potenciar eso porque le vamos a agregar el queso a último momento. Pero ya vamos a llegar. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que estar revolviendo acá y cocinando? El arroz te lo va a decir. ¿Está? Es quien manda ahora en esta sartén. Por supuesto que la variedad del arroz que uses va a ser determinante para eso, ¿no? Pero en este caso que usamos el doble Carolina, lo vamos a cocinar hasta que esté tierno, importante. Pero ojo, ¿eh? Que no se nos pase. ¿Por qué? Porque después el arroz, ¿viste? Que sigue absorbiendo un poquito de líquido. Y está bueno esos cinco minutitos de reposo que le damos antes de servirlo. Entonces, tengan en cuenta eso cuando lo hagan. Y hoy el Coco me preguntaba, ¿el risotto se hace y se come o se hace y se puede guardar para el día siguiente? Y yo le dije, no. Se hace y se come. ¿Qué pasa, Coco? Sí. Esas son esas comidas que las haces ahí en el momento para los que están ahí. El que no está, abajo de la mesa. Sí. ¿Te pasó eso alguna vez? Sí. Pero viste que se pueden hacer con una croqueta o algo también. Es lo que yo le dije, al otro día te haces unas croquetas de risotto que no puedes más. Sí, nada más. Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Y tus nietas qué es? Dos nietas tenés, ¿no? Dos nietas. Se llama Isabela, de nueve años, y Bianca, de seis. Cocinan, Isabela. ¿Y son hermanas entre ellas? Sí, sí, son hermanas. ¿Y cocinan? Sí, cocinan. La chica es más cocinera. La otra me ayuda, sí, pero no... Capaz que no le gusta tanto. Sí, más deportiva me salió. Ah, bien, bien. La deportiva. Muy bien. Pero también me ayuda, también tiene su delantal. En mi cocina tiene su delantal, las dos tienen su delantal. ¿Vos sos de esas abuelas que las meten en la cocina? Sí, que te aman porque le hago hacer, deja de hacer de todo. Ah, claro. Entonces, cuando te dicen te amo, te amo, no sabés si es porque le diste o... No, te aman, María Silvia, fíjame. No, mi amor. Y aparte... La estuve yo desde que nací, como dije el otro día en la tele también. Le digo, yo, mis hijas las crié yo sola. Sola, yo, ¿viste? Claro, claro. Entonces, le digo, cuando tenga nieto, y yo estaba cansada. Le digo, cuando venga nieto, que venga con niñera. El día que la vi, dije, no me la toca nadie. Claro, vos querías la parte divertida de eso. Sí, yo soy ser abuela nada más. Claro. Yo soy ser abuela. Claro, sí. Me faltó tenerlas nada más porque no se las dejo tocar a nadie. Y ahora no te despegás. No, no, ni ellas tampoco. Pasan muy bien en casa. Ay, qué figura importante en las abuelas. Mi padre decía, qué suerte de ustedes que pueden irse cuando quieren, ¿no? De noche sigo, de cansancio que tengo. Las nenas, le digo, ¿cuándo vendrán los padres levantar a estas nenas? Y después lo tengo, ¿a qué hora vendrán las nenas? Digo, al otro día. Y bueno, pero eso es inevitable. Creo que nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y a las abuelas que se ocupan así de sus nietos como vos también. Sí, sí, sí. Es una responsabilidad. Es algo maravilloso. Claro. Es algo maravilloso porque, viste, cuando te dicen te amo con tanta... Dulzura, ¿viste? Y tan genuino, además, ¿no? Sí, sí, sí. Es un vínculo realmente muy importante en todas las familias, ¿no? Y más cuando los cuidadores son los abuelos. Eso me parece como que queda marcado a fuego, ¿no? Sí, la mayor me dice que soy importante para ella porque la salvo siempre. La salvo es que le griten y que le, ¿viste? Es la abuela defensora también. Seguro, sí. Entonces me lo ha dicho cuando nos acostamos las dos, que ella a veces se queda conmigo. Sí, sí, sí. De noche apagamos la luz y filosofamos un rato. Y ahí empiezo el otro día al padre. Le digo, mire, ¿qué pasa? Esto es por esto, por el otro. No digan tal cosa porque las nenas repiten. Vos les pasás después de como el parte ahí. Sí, sí. El resumen de la noche, digamos. Bueno, es un buen vínculo ese también. Es muy lindo. El intermediario entre las partes también. Sí, porque a veces sos padre y no te das cuenta entre la locura. Lo pasó a uno también. Sí, claro, claro, claro que sí. Y es verdad que ahora están un poco más abocados con tu marido de hace 1500 años, ¿no? Hoy contaba, María Silvia, de hace 52 años. Con noviazgo incluido, ojo. Con noviazgo, sí, sí. No tendría pañales. Si no de pañales. No, vos ya no has llegado. No me digas. Lógico. Escucha, bueno. 52 años. Y ahora están un poco abocados al tema de las frutas y las verduras, ¿puede ser? No, 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 pero digo últimamente porque antes tenían otras ocupaciones, ¿no? No, no, sí, éramos proveedores de grandes supermercados. Ah, ah, ah. Habíamos trabajado, no sabés. Bueno, ¿y ahora en qué etapa están de eso? Y ahora estamos tratando de ser viejos felices. Claro, pero me refería porque vos eras peluquera. Yo era peluquera, pero después cuando me casé dejé... Ah, la peluquería fue antes de casar bien. Porque hice la quinta, seguro, la quinta y el... Yo era peluquera a los 16 años, porque escuche la juventud que se trabaja de muchos años acá. Atención. 16 años era dueña de una peluquería. Y me fue muy bien también. Entonces, pero cuando me casé con un quintero tuve que dejar la peluquería. Largar el secador a la mierda. Sí. Claro. Y bueno, igual siempre tengo a alguna clienta que le voy a cortar el pelo. Ah, seguís haciendo ahí. Sí, me queda una. Bueno, claro, claro, claro. La única. Bueno, miren, miren, chiquilines, porque ya nos van quedando unos 4 o 5 minutitos. Mirá qué bien te está quedando. Ahora, vos qué vas a hacer, vas a probar. Cuando vos ves... No, no digo vos, yo le digo vos a ellos. Ay, qué susto me... Cuando vos ves que ya el arroz está como con una formita cocida, te das cuenta, viste que lo ves y ya te das cuenta. Sí, mirá la... Ahí lo empezás a probar, ¿está? Y le vas agregando líquido solo si él te lo pide. Cuando el arroz ya está pronto, está tierno, pero le falta ese micropuntito, ahí le vamos... Nosotros vamos a... Viste que el tiempo en la televisión... El tiempo ya está cocido. Ya está cocido. No sabemos nosotras, pero ya lo vemos y está cocido. Ahí está. O sea, importante esto. ¿Ves que le queda como un poco de caldito, le queda como un poco de jugo a ese risotto? Dejáselo, porque acordate lo que te... Ya van seis veces, te lo digo. El arroz después sigue... Cocinando. Exacto. Y ahora viene el queso. Dios me libre acá, María Silvia. Madre. Mirá, es bastante. Yo le doy de comer a diez personas con ese queso. Sí, sí, sí. Y acá van a comer diez. Ah, yo les sirvo porciones chiquitas a todos. ¿Lo bato? Sí, sí, sí. Y ahí revolvemos. No, yo apago el fuego. El queso se va a derretir y va a ser la gran unión entre todas las cuestiones. Y es una cosa que no se puede ver. Qué bien nos quedó. No, 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 no. Impresionante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dejás ese minutito de reposo, que está buenísimo, porque es como que todo se calma, ¿viste? Todo se asienta y ahí servimos. Nosotros tampoco lo vamos a dejar ese minutito y lo vamos a servir. Lo vamos a servir ahora. Sí, porque tengo unas cosas divinas para ponerle arriba, ¿eh? A este risotto. Ah, y tiene que fluir, ¿eh? No puede ser así como una baldosa de arroz, no. No, 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 no. No, no, no. Espectacular. Ay, un platito medio hondo siempre está bueno, porque mantiene así como el calorcito y no se te esparrama, ¿no? No, eso también, sí. ¿Y las pastas qué tal? ¿En casa italiana? Sí, casa italiana, pasta, sí, pasta, me encanta la pasta. Ay, a mí me encanta la pasta. Y la pasta seca, soy fanática. Sí, sí, sí. Vení, María Silvia, vamos para acá si terminamos acá el... Que ahora sí, lo prometido es deuda, le voy a combinar con el vinito que ella quería. Mirá, mirá lo que le voy a agregar. Tengo acá unos chipsitos de calabaza. Cortá el mismo zapallo que es de puré, cortás así bien finito con el pelapapa y lo metés en el horno bien separadito entre sí. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo que queda. Nunca había visto. Ay, bueno, te llevas un piquecito de la receta también. Sí, sí, sí. Ahí está. Y como toda cosa cremosa se merece algo crocante, le vamos a poner unas semillitas de calabaza. Estas están tostadas, así que están bien... Mirá, querés probar. Están bien, bien crujientes. No tienen sal ni nada, así como están, naturales, nada más. Ahí está. Y el último toque se lo voy a dejar a que María Silvia se lo ponga. Un verdor que te levante todo. Tomá, ponéle un pellizquito así de perejil. Sí. Porque además de usar este vino delicioso para cocinar, también lo vamos a usar para maridar nuestro plato. El Sauvignon Blanc, ya les conté, que es de la familia Traversa. Le damos la bienvenida con muchísima alegría a este programa. Es un vino blanco totalmente recomendable. Sus cepas francesas, chiquilines, conservan sus orígenes primitivos. Es un vino fresco, seco y se disfruta así como fresco, ¿no? Fresco, digo, de temperatura. Más bien frío. Se aprecian sus aromas de frutas cítricas y manzanas verdes. Con este risotto va a quedar espectacular, ¿eh? Pero también es perfecto para aperitivos que tengan quesos o para acompañar incluso pescados, sushi, te clavás un Sauvignon Blanc. Así que, mira, vamos a servir y vamos a brindar el Sauvignon Blanc de familia Traversa, que es el vino de nuestro tiempo. Siempre quise decir eso. Ay, es muy rico y súper refrescante. Además, ¿estás manejando vos? No. No me sigo. Ah, entonces nos tomamos dos. Vamos a leer la receta. Vamos a brindar por este momento, como decía mi padre. Son todos momentos únicos. Que se van guardando, se van guardando, ¿verdad? Este es un... Pará, se van guardando como la receta. Esperá que la leo la receta para que se la guarden, ¿está? Sí. Dale, dale, que te la leo bien rápido. Es muy sencilla, pocos ingredientes. Anotá. Vamos a usar dos tazas de arroz doble Carolina Saman, una cebolla chica, dos dientes de ajo, 200 mililitros de Sauvignon Blanc de Bodegas Traversa, caldo, la cantidad necesaria, una taza aproximadamente de puré de calabaza, 20 gramos de hongos secos, pimienta, dale que te dale, 200 gramos de queso parmesano rallado, perejil, un chorrito de aceite de oliva y una cucharada de manteca. Bueno, ahora sí, brindamos. Brindamos por este momento. Te agradecemos mucho que te hayas quedado acá, te disfrutamos por lo menos un ratito más. Agradezco porque nunca pensé estar en este momento contigo y me encontré sorprendida la vida. O sea, podés venir todas las veces que vos querés. Ah, voy a venir. Ah, nos avisás, voy pa' ahí y te venís. Bueno. En serio, ¿eh? Bueno, saludos a la gran cocinera, a Natalia. A Natalia, a ver si aprendés algo más. Y a la hermana, ¿y a la hermana? La hermana Antonella. Antonella, beso para ella también. Divina, para las nietas, para todos. Todos, cerrillos, todo, para todos. ¿Y a tu yerno? Marito. ¿A Marito? Marito, un grande. ¿Le mandamos besos también? Sí, le mandamos a Marito. Y a toda la familia. Y a toda la familia. Y Gonzalo, muchísimas gracias. Ah, qué bien, Gonzalo Moratorio, hoy estuvo dando su testimonio también. Sí, sí, sí. Bueno, nos tenemos que ir porque Valentín y Lucía nos sacan corriendo, ¿eh? Sí, sí. Nos vamos, besos todos y gracias por acompañarnos. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. La usa siempre que estoy con ella. ¡Vamos!